Existe algo muy importante para la mujer Las hace verse tan elegantes como debe ser De mil colores ellas se pintan, qué linda se ve Y lo hacen justo para nosotros, ya lo comprobé No hay otro ser más bonito como es la mujer Ellas tan bonitas, ellas tan hermosas De la cabeza a los pies Porque para llamar la atención Se pintan mucho de ese color Si la mujer en realidad no lo necesita Si eres linda de corazón Ya no te escondas detrás de ese robot Con fe mujer te juro yo Ya eres linda Sé como tú, tan natural Y nada más Porque para llamar la atención Se pintan mucho de ese color Si la mujer en realidad no lo necesita Si eres linda de corazón Ya no te escondas detrás de ese robot Por ser mujer te juro yo Ya eres linda Si eres linda de corazón Ya no te escondas detrás de ese robot Ya no te escondas detrás de ese robot Por ser mujer te juro yo Ya eres linda Sé como tú, tan natural Y nada más Sé como tú, tan natural Y nada más Más no te escondas detrás de ese robot Si eres linda serás tan natural Y nada más Ya no te escondas detrás de ese robot En realidad no te escondas detrás de ese robot Gracias.